Good morning everyone, I am Miss Camila and this is lesson number six, unit two, Water World. The name of this lesson is The Cycle Life of Frogs, ok, el ciclo de vida de las ranas. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Tengo acá una descripción, ya tenemos aquí Life Cycle of Frogs Description. Y una rana, para poder convertirse en una rana adulta, debe pasar por varias etapas, ¿cierto? Que están graficadas en estas imágenes y yo voy a ir describiendo para que quede un poco más claro. Step number one, ya esta es la primera parte de su desarrollo y de su inicio de vida en el ciclo de estos animales. The frogs lay eggs in the pond, ok, ellos ponen sus huevitos en el estanque, ¿cierto? Donde estén ellos ubicados. The frogs lay eggs, lay eggs, poner huevos, in the pond and the eggs float around all day long, ¿ok? Y estos huevitos flotan todo el día alrededor, ¿cierto? Del estanque y donde hayan sido creadas. Entonces, number one, the frogs, this is the frog, la mamá claramente. The frogs lay eggs, eggs in the pond and the eggs float around all day long. Ese es el primer paso, the first stage. Number two, the eggs become tadpoles, ¿ok? The eggs become tadpoles. Están acá los huevitos. The eggs become tadpoles. Se vuelven este, en esta fase, a tadpole, ¿cierto? Le aparece su colita y ya comienza a moverse por sí misma. They grow long, thin tails and they swim around with the fish and the snails. Ya, ellos le crecen unas colas delgadas, largas, y ya son capaces de nadar alrededor con los peces y los caracoles. Ya, entonces, stage number two. The eggs become tadpoles. They grow long and thin tails and they swim around with the fish and the snails. That's number two. Stage number three. Pasamos a la etapa número tres del life cycle of frogs. The tadpoles, this is a tadpole, become froglet. Ya, el siguiente paso para convertirse en una frog es tadpole to froglet. Luego de esta etapa pasamos a un froglet. Y acá tenemos the tadpoles become froglets. They grow legs and feet. Le crecen las piernas, ¿ok? They grow legs and feet. Y también pies. And they swim around. Ya, siguen nadando. And eat and eat. Comienzan a alimentarse para ya llegar a ser una rana grande, bien nutrida y bien desarrollada. Entonces, step number three. The tadpole become froglet. They grow legs and feet. And they swim around and eat and eat. Number four. The froglet, this is the froglet. The froglet become frog, ¿ok? Ya está totalmente desarrollada como una frog. And they live by the pond. Ya, ellos viven dentro del estanque. Hop, hop, hop. They hop around the pond all day. Y saltan todo, todo el día, ¿cierto? Dentro del estanque y en su alrededor. Entonces, ahí tenemos lo que es the life cycle of frogs, ¿ok? Cada uno de estos stages. Cada paso que debe ocurrir en su desarrollo para finalmente convertirse en una frog. Y acá tenemos entonces, en nuestro student book, tenemos esta descripción que es más o menos parecida, ¿cierto? La que yo acabo de hacer. Pero tiene algunos detalles más que también vamos a aprender dentro de este life cycle of frogs. Listen and say tadpoles, froglets or frogs. Then sing the song. Ya tenemos una canción, pero en este momento no está disponible. Así que la dejamos para después. Y solamente vamos a leer ahora la descripción, ¿cierto? Esta es la misma descripción que yo dije anteriormente. Number one. The frog, ¿ok? The frog lay eggs in the pond and the eggs float around all day long. Ya, la rara pone huevitos. Y they breathe with lungs, ¿ok? Las ranitas son capaces de respirar con sus pulmones. The frogs breathe with lungs. Esa es una información importante. Number two. The eggs become tadpoles. Ya, los huevitos que están acá ahora se convierten en tadpoles. They grow long, thin tails, and they swim around with the fish and the snakes. ¿Qué información podemos tener acá? They eat pondweed. ¿Ok? ¿De qué se alimentan los tadpoles? De pondweed, ¿cierto? De la hierba que se encuentra dentro del agua. Pondweed. Y también tenemos que they breathe with gills. Ellos respiran con sus branquias, ¿cierto? Así se... Ellos pueden respirar cuando todavía son tadpoles. Luego, step number three. They become... Ya, the tadpoles become froglets. They grow legs and feet, and they swim around and eat and eat. La información que tengo acá, que es importante, de froglets. Estos son los froglets. They eat insects. Se alimentan de insectos y de gusados, ¿ya? They eat insects and worms. They live on the land. Ellos viven en la tierra. Cuando ya son froglets, ya son capaces de comer solitos. Entonces, they eat insects and worms. They live on the land. Y finalmente, llegamos al último paso, en el que ellos se convierten en frogs. The froglets become frogs and they live by the pond, hop, hop, around the pond all day. Información importante. They lose their tails, ¿ya? Cuando ellos pasan de froglets, la tercera etapa, a frogs, ellos pierden sus colitas, ¿ya? Ya no tienen más sus colitas que comenzaron a crecer cuando eran tadpoles, froglets. Cuando llega a ser frog, ya no tiene colita para ser un frog adulto, ¿ok? Entonces, ahí tenemos todos los pasos para llegar desde un egg, tadpole, froglet y finalmente frog, ¿ok? Y aquí cada una de las características de ellos en sus etapas. The frog breathes with lungs. The tadpoles eat pondweed. Se alimentan de pondweed. Y they breathe with gills, ¿ya? Ellos respiran por branques. Number three, cuando ellos son froglets, they eat insects, comen insectos, and worms, ya gusanos. They live on the land. Y ya viven en la tierra y finalmente cuando ellos se convierten en frogs, ellos pierden sus colitas. Ya llegan a ser adultos. Activities. Entonces, choose a life cycle stage. Van a seleccionar cualquiera de estas etapas del ciclo de vida y van a realizar preguntas, ¿ok? Primero, entonces, tenemos algunas características, ¿cierto? Que corresponden a cada una de estas etapas. Ya sabemos que partimos con tadpoles, que son los más pequeñitos después de los huevos. Froglets, cuando ya tienen piernas, ¿ok? Legs and feet. Y frogs, cuando ya son adultos y desarrollados. Las características que tenemos acá, ¿cierto? Y las sacamos de la descripción que acabo de explicar. Eat insects. Ya, comen insectos. Eat pond with. Comen, ¿cierto? Hierba de el agüita. Live under the water. Viven bajo el agua. Live on the land. Viven en la tierra. Grow tails. Le crecen colitas. Grow legs and feet. Les crecen piernas y pies. Breathe with lungs. Ya, respiran con sus pulmones. Breathe with gills. Respiran con las franquias. Swim. Nadan. Y lay eggs. ¿Ok? Ponen huevos. Entonces, ustedes podrían elegir cualquiera de estas etapas. Frogs, froglets o tadpoles. Y crear preguntas. Y crear preguntas. Por ejemplo, Do tadpoles grow long and thin nails? Los tadpoles le crecen colas largas y delgadas. Esa puede ser una pregunta. Y si la respuesta es que sí, yo voy a responder. Yes, they do. Do froglets lay eggs? No, they don't. ¿Cuáles son los froglets? Es la última etapa antes de convertirse en frogs. Do they lay eggs? No. Ellos no ponen huevos. Por lo tanto, sería no, they don't. Y así pueden hacer un mínimo de ocho preguntas. ¿Ok? Puede ser, do frogs grow tails? O, do froglets breathe with gills? Do tadpoles eat pondweed? ¿Ya? Cualquiera de estas características las realizamos para hacer preguntas sobre estas etapas del life cycle of frogs. ¿Ok? Y la información la encontramos en esta gráfica o también aquí. ¿Cierto? Que aparece la información por cada una de las etapas. Podría preguntar, Do tadpoles grow tails? O, do froglets grow legs and feet? ¿Ok? Depende de la descripción la respuesta que ustedes van a hacer. Tienen que ser mínimo ocho preguntas, ¿cierto? De acuerdo a cada paso de este ciclo. Y número tres. Write comparisons. Vamos a escribir comparaciones. ¿Ok? Comparaciones entre cada etapa de este ciclo de vida. Entonces, tenemos dos ejemplos. Tadpoles breathe with gills. But frogs don't. ¿Ok? Tadpoles respiran con sus branquias. Pero las ranas no. O froglets don't lay eggs. But frogs do. ¿Ya? Los froglets no pueden poner huevos. Pero las ranas sí. ¿Ya? Esto es un tipo de comparación. Pueden hacer seis comparaciones. Por ejemplo, podría ser tadpoles eat, pond with, and frogs don't. ¿Ok? Alguna característica que corresponda a una de las etapas y que de otra etapa no pueda realizar. Por ejemplo, algo que los frogs pueden hacer o sí hacen, pero que un tadpole no hace. O que un froglet sí hace y un tadpole no hace. ¿Ok? Ya tenemos algunas comparaciones. Ahí están los ejemplos. Pasando al activity book, page 17. ¿Ok? Aquí tenemos una food web. Number one. Look at the food web and answer the questions. ¿Qué es una food web? Una food web es una cadena alimenticia. ¿Cierto? O una red alimenticia en la cual algunos animales se alimentan de otros animales. ¿Cierto? Para cumplir con esta cadena y todos pueden mantenerse nutridos y desarrollarse. Entonces, acá al centro tenemos un duck. ¿Ok? Y aquí tenemos todo lo que los ducks pueden comer. Todo lo que vaya hacia el duck. Todo lo que la línea muestra es que va hacia este duck. Es lo que él come con lo que se alimenta. ¿Cierto? Entonces, for example, the duck eats frogs. O the ducks eat snails. The duck eats beetles. The duck eats dragonflies. The duck eats tadpoles. ¿Ok? Todo lo que vaya hacia el duck es lo que este duck come. ¿Cierto? Y, por ejemplo, acá tenemos también. The beetle eats pondweed. The snail eats pondweed. Porque aquí va el pondweed indicando hacia el snail. ¿Cierto? Es lo que el snail come. The snail eats pondweed. The frog eats beetle. The frog eats dragonfly. The frog eats butterflies. ¿Cierto? Y también lo que... Aquí también. The tadpole. ¿Qué es lo que come el tadpole? Pondweed. Ya. Ahí tenemos entonces una food web. ¿Cierto? Todo lo que va hacia el animal es lo que él come y de lo que se alimenta. ¿Ok? Ahí tenemos entonces una food web. Tenemos waterlily, dragonfly, tadpole, pondweed, snail, beetle, frog, butterfly y finalmente duck. ¿Ok? Entonces, continuando con la misma página del activity book. Number two. Aquí decía answer the questions. Vamos a responder algunas preguntas sobre esta food web. ¿Ok? Y tenemos. Number one. Do butterflies eat frogs? ¿Comen las mariposas ranas? ¿Qué aparece acá? Do butterflies eat frogs? No. Es totalmente lo contrario. The frogs eat butterflies. Entonces, la respuesta sería no. They don't. Frogs eat butterflies. ¿Ok? Ahí está la respuesta. No. Ellas no comen ranas. Las ranas comen mariposas. Ya. Y así con la siguiente, por ejemplo, number two. Do tadpoles eat pondweed? Do tadpole eat pondweed? Yes. Podría ser sí. ¿Cierto? Porque aquí esta food web nos muestra que... The tadpole eat pondweed. Three. What do beetles eat? ¿Qué comen los beetles? ¿Qué es lo que ellos comen? Aquí tenemos dos opciones. They eat snail. They eat pondweed. Number four. What do snails eat? What do snails eat? Where is the snail? This is the snail. ¿Qué comen las snails? ¿Qué es lo que va hacia la snail acá? Pondweed. Ya puede ser. The snail eats pondweed. Number five. What don't frogs eat? ¿Qué no comen los frogs? ¿Qué no comen los frogs? ¿Qué es lo que ellos no comen los frogs? Frogs, por ejemplo, don't eat, obviamente, tadpoles, o dragonfly, ¿cierto? Eso es lo que ellos no comen. Hay que revisar ahí la food web. Number six. What don't dragonflies eat? ¿Qué no comen los dragonflies? Number seven. What animal eats all the other animals? ¿Qué animal de esta food web eats all the other animals? ¿Se come todos los demás animales? Number eight. What animals don't eat any other animals? ¿Cuáles animales no comen a ninguno de los otros animales? Ya, vamos a revisar acá. ¿Cuál animal no come otros animales? Ya, entonces tenemos aquí eight questions. Y finalmente, complete, ya number two, complete and tick or cross the chart to show the information. ¿Qué van a hacer acá? Van a escribir un tick o una X, depende de la información que aparezca aquí arriba. Y los animales que están disponibles son ducks, frogs, beetles, and snails. Y arriba aparecen descripciones, o sea, perdón, acciones que ellos realizan como breathe with lungs, respirar con sus pulmones, swim, nadar, lay eggs, poner huevos, y grow legs. Ya, que le crezcan, ya que le crezcan piernas. Y acá aparece alguna información, ¿cierto? Que también podría ser usada. Solamente los snails, para que ustedes puedan saber, ¿cierto? Información extra que quizá no estaba anteriormente. All the animals lay eggs. Todos los animales que tenemos en esta imagen, ¿cierto? Anterior, ponen huevos. Only snails. Solamente los caracoles no le crecen piernas. Solamente ellos, ¿ya? Solamente a ellos no les crecen piernas. The insects don't swim, ¿ok? Aquí tenemos un insect, beetles. Si hablamos de swim, ya sabemos acá, nos dice que the insects don't swim. Los insectos no nada, por lo tanto aquí debería ser un cross. Y the insects don't breathe with lungs, ¿ya? Los insectos no respiran con pulmones, por lo tanto tendríamos que poner acá también, en este caso es un insect, don't breathe with lungs, cross. Ok, entonces esa sería la clase de esta semana. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, consulta que tengan, me escriben a mi correo y yo respondo lo más rápido que pueda. Thank you very much and see you soon. Goodbye.